Venimos pensando en Caracas hace mucho tiempo. En un momento era muy difícil hacerlo por muchas cuestiones. Sí, temas de los viajes. La logística también, viste, como que en un momento no conocíamos a tanta gente, entonces no sabías bien quién era el que te quería traer, viste, qué onda. Aparte tampoco se entendía bien cómo estaba el país en sí mismo. Pero bueno, ahora que está mucho mejor, me cuentan, vi que muchos artistas están yendo para allá y están haciendo shows y me parece re emotivo, viste, que de repente, no sé, vi que fue Karol G, hizo un recital enorme, abrió Elena, de repente está Dani, micro TVA, todos volviendo, viste, hay algo como muy lindo de... Ojalá se mantenga y no sea... Ojalá que sí. Bastante inestable. Sí, mirá que, o sea, yo personalmente y creo que La Breche en general, tenemos una relación muy cercana con Venezuela, hay muchos venezolanos trabajando en La Breche, yo soy particularmente muy fanático de Venezuela y porque, como les decía antes, medio fuera de cámara, viste, como que siento que hasta incluso como que compartimos muchas cosas, viste, los venezolanos y los argentinos. Creo que los dos tenemos una historia política, económica, social, bastante peculiar, viste. Similar. Sí. Y rara. Y rara. Y al mismo tiempo, para mí, gente muy talentosa, viste. O sea, para mí el venezolano, y con perdón de todo lo demás, por los latinoamericanos, no me malinterpreten, pero para mí el venezolano tiene mucha formación, es muy amable, es muy considerado. Ahora ustedes me dirán, no, ni pedo, amigo. No, 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 tienes toda la razón. Pero, o sea, yo veo venezolanos en todo el mundo y siento que siempre hay gente como muy trabajadora, muy, viste, que sale a por lo suyo. Y también pensaba un poco que, nada, que tanto los argentinos como los venezolanos nos ha pasado de tener momentos de exilio, viste, y de tremendas migraciones. En el 2001, cuando en la Argentina se va a default y todo, muchos argentinos se fueron del país, viste. Se fueron muchos para Madrid, para Barcelona, para Miami, Estados Unidos, todo. Y, bueno, Venezuela pasó lo mismo. Argentina, por suerte, creo que fue uno de los destinos más elegidos por los venezolanos. Y a mí me encanta porque, encima, muchos vinieron cuando yo, por ejemplo, estaba como en la universidad y todo, y de repente te venía, de repente estaba, tipo, rodeado de venezolanos que vinieron a estudiar cine, arte, cosas, y era gente como, wow, viste, como con una historia re diferente. Y tenemos el mismo humor, también. También, viste, como que. La joda. Entonces, nada, o sea. Bueno, de hecho, los venezolanos que están en Argentina están bastante felices. Sí, sí, sí. O sea, para mí es como, siento que nos llevamos muy bien y por eso nos tenemos que apoyar, viste. Sí, sí, sí. No, y ahorita con la Copa América todo, tipo, no, bueno, ¿cuánto apoyo nos han dado los argentinos? No, y los periodistas argentinos. Sí, los influencers, la gente, los artistas, todo el mundo. Los mismos influencers. O sea, me da lástima, te decía recién, me da lástima que nos encontremos en semifinales porque me hubiera encantado como un gran final feliz de todos en la final del mundo, de la Copa América. Es para final del mundo, me gusta eso. Me gusta más eso. Hay que decretar, hay que decretar. Mira, háblame de Messi en la brecha y Suárez y un poco, no sé por dónde. Bueno, no. ¿Tienes el número de Messi? No, yo no, yo no, yo no. Ok. De hecho, nadie lo tiene. ¿Cómo cuadra Messi para ir a la brecha? A través de Anto. Ah, ok. Anto es la que maneja la situación. O sea, alguien tiene el teléfono de Anto, eso sí. Ok. Sí, sí, sí. Y Anto dice, vamos para allá. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y todo se maneja? Anto es la jefa. Claro. No, la verdad que, bueno, o sea, creo que para todos los fanáticos del fútbol... Empezaste como Messi todo. Bueno, la verdad es que cumplimos todos los objetivos. No, no, sí, total. Viste, creo que como te decía, digamos, como para todo el que es fanático del fútbol. Claro. Y en especial, para un argentino, digo, estar a metros de Messi es increíble. Es increíble. No, si para nosotros que somos de afuera, no me quiero imaginar para un argentino lo que es. O sea, para lo que sea. A ti te dicen, Messi tomó de ese vaso y tú empiezas a admirar el vaso. Sí. Es como, mira, el vaso. Mira, el piso por aquí. Un blowjob al vaso. Empezas a pasarle la mano al piso. Sí, claro. Pero, o sea, igual, o sea, porque viste que hay ciertas personas que uno como que siente que existen en el mundo, pero hasta dudas de si son reales o no, ¿no? Tipo, Brad Pitt. ¿Quién vio en la vida a Brad Pitt? No sé si existe. Yo solo veo en las películas. Puede ser ella ahí. Como que, claro, digo, ni idea, ¿entendés? Yo no conozco a una sola persona que me dice, sí, me lo encontré a Brad Pitt un día en la calle. Nunca. En lo que a mí respecta, el tipo no existe, ¿entendés? Bueno, Messi es como una de esas personas que como que toda la vida lo viste a través de una pantalla, de lejos, qué sé yo, con una profunda admiración. Y además, también, hablando un poco de lo que decíamos antes, para mí Messi representa mucho este espíritu que decíamos de el argentino afuera. Entonces, Messi se va exiliado, no exiliado, pero se tiene que emigrar a España porque en Argentina no se le estaban dando las oportunidades que el tipo necesitaba para progresar. Entonces, yo siento que también a nivel sociológico, Messi representa una nueva argentina, una argentina que tuvo que salir al mundo para luchar por su identidad, pero todo el tiempo manteniendo las raíces en su país, que me parece que también es algo que compartimos mucho con Venezuela, y eso me parece re lindo. Es verdad. Como que no importa igual dónde estás y vos toda la vida vas a... Que recién cuando me contabas un poco de tu vida, Israel Vida me decía, no, yo hace 20 años que iba en Miami, y vos podrías ser un yankee, pero sos el tipo más venezolano. No, no es el más veneco que nada. ¿Entendés? Que la arepa. Claro, digo, hay cosas que no se negocian, y creo que tanto para los argentinos, venezolanos, y creo que para los latinoamericanos en general, la identidad es algo que no se pone en discusión, ¿viste? Sí, entonces, digo, no sé, a mí me pasó también de chico tener que migrar y vivir en Italia durante mucho... Entonces, para mí Messi... Ah, ¿sabes italiano? Sí, parlo benísimo italiano. Entonces, para mí Messi, digamos, también a nivel personal, representa muchas cosas, ¿viste? No solamente un astro el fútbol, sino también como hasta un ícono y un referente de lo que es la juventud en Argentina, ¿entendés? Una nueva generación que, a diferencia de ese Maradona que era más así, es un tipo que se maneja de otra manera en el mundo, que labura con el ejemplo, que labura desde lo correcto, que labura desde el esfuerzo, ¿entendés? Es un tipo que mide un metro cincuenta y que es el mejor del mundo, de toda la historia, te ganó todo. Bueno, entonces, volviendo a la fiesta, porque eso es lo que nos interesa... Y que no quiero que me caiga la gente encima. Claro. No, o sea, realmente, no solamente privilegio, digamos, tener al tipo este que es un astro, te vi en televisión toda la vida y soñé con tener tu zurda. ¿Has hablado con él? Sí. Tipo, cruzado palabras de... Sí, sí, sí. Y ahora te cuento una. Pero además de eso, tener la posibilidad de ver a Messi ser humano, que eso me parece como más groso, ¿viste? De alguna manera. Y que a él le gusta, como que se ve que... No, no, no. O sea, cuando... Como te digo, o sea, cuando lo ves a Messi ser humano, te dices, ah, es una persona real de carne y hueso. Tipo, se la pasa bien, se divierte. Que la está pasando bien. Eso es lo más importante. Viste, la primera fiesta fue muy gracioso porque vinieron Suárez, la mujer, Messi, Anto y uno más y ya. Jordi Alba, ¿no fue? No, no, esa fue en la segunda. Y era gracioso porque en la primera, claro, o sea, nadie se le acercaba a Messi a hablar porque nadie quería molestarlo. Si era como...